Ay, chicos, 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 ¿se acuerdan del día? Ay, acabo de romper mi ventana. Ay, no, ventana, espérate. Ay, ya la puse, perdón. Chicos, ¿recuerdan que el día de ayer fui Dios por un solo día? Fue bastante genial, fue increíble. Pude hacer muchas cosas, pude darle sorpresas a mis amigos, pude darle los sueños o metas que ellos querían, o darle positivismo, no sé, hice muchas cosas creciendo Dios por un día. La verdad me sorprendió porque Dios bajó, Dios de Minecraft bajó y me dijo, oye, sí, tú se... ¿se imaginan que algo esté pasando allá en el mandato del cielo? No sé. Algo está pasando y no nos estamos enterando, pero bueno, la cosa es que me dejó a mí el recado y pues yo terminé siendo Dios. Eso pueden verlo en el video anterior, pero pues ya, yo fui Dios y pues pude ayudar a muchos de mis amigos, pude hacer un montón de cosas, pero ya volvemos a la vida cotidiana. Oye, aquí no debería estar que debo luz, aunque bueno, ya tenemos dinero por esto, por esta última semana, pero porque tengo un libro aquí y yo no he pedido ningún libro. ¿Qué libro es este? Dice, necesito urgentemente la presencia de Timora y Spartan en mi casa. Tengo que darles una sorpresa. O sea, este, hola, 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 necesito urgentemente, tengo que darles una sorpresa, pero, pero, ¿quién ha enviado esto? Pero, ¿quién ha enviado esto? ¿En qué casa de quién? A ver, ¿a quién molestamos normalmente para que nos quieran, nos esté llamando a su casa sin siquiera poner el nombre de la persona que es? Quizás es la profesora, o quizás Mikelec, bueno, a Mikelec no nos lo molestamos. ¿Puede ser la profesora o puede ser la bruja? Pero primero, antes que nada, tengo que llamar a Spartan, tenemos que decirle a Spartan esto. ¡Spartan! ¡Spartan! ¡Ve, por favor! ¡Estoy afuera! ¡Venga de aquí! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Ahí está el tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡Buen día, muera! ¿Qué ha pasado? Sígueme, 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 sígueme. ¿Cómo empezar el día e ir insultándome, eh? Pero si no te he hecho... ¡Hola! No te he hecho nada, ven, tonto. Ven, ven, escúchame. Salí de mi casa y encontré, en vez de encontrar mis facturas y así, encontré un libro que decía... ¿Otra mirador secreto? No, no era mirador secreto, más bien dice que como que está molesto o molesta. Entonces yo estuve pensando, ¿a quién molestamos normalmente que quiera que tú y yo estemos en un mismo lugar? Y pues yo dije, puede ser la profesora, pero también puede ser la bruja. Se habrá enterado de esa vez que entramos a su casa, por segunda vez. Oh, puede ser, porque la primera vez sí se enteró. Sí, y la segunda vez no nos dijo nada, pero recuerda que nos amenazó diciendo que nos iba a convertir. Mira, de cualquier forma vamos a ir a su casa porque dice que urgentemente nos necesita ya. Quizás no sea algo malo, Espartor. Quizás sea algo bueno, que nos quiera regalar algo. Y si no es la bruja, pues ¿quién? No creo que sea comida, pero si no es la bruja, ¿quién crees que sea? Hola, salta. Ay, no sabe saltar, no sabe saltar, no sabe saltar. Oye, pero te estaba diciendo, si es algo bueno y si no es la bruja y al final termina siendo la profesora, porque la profesora, ayer cuando yo fui, digo, ayer la profesora estaba pidiendo... Nada, que ayer la profesora que estaba pidiendo que encontrar una historia de amor bonita para ella y pues no pasó. Yo creo que siempre la molestamos con eso, eso puede ser. Oye, pero ¿y si es la bruja y está molesta? Tengo miedo. Pues yo también, pero hay que ir, ¿no? Mejor hay que ir porque imagínate, si nos envía un recado de que tenemos que ir y no vamos, ¿qué va a terminar pasando? Que nos va a ir a buscar. Sí, que nos tiene una sorpresa y no dice si es bueno o malo. Tú cálmate. Uy, esta está la puerta abierta. Tú cálmate y que se note que estás teniendo miedo, ¿qué? Porque no se nota. Vente, sígueme. Bruja, hola, ¿cómo estás? Hola, mora. Hola, Sparta. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado, bruja? Cállate, por favor, que no estoy de bromas aquí. No tengo ganas de andar dando las risitas o no sé qué. ¿Qué te hice? ¿Cómo que qué me hiciste? Me haces demasiado todos los días. Yo ya estoy aburrida, aburrida de lo que siempre suelen hacer. ¿Y sabes qué? Menos mal que ya están aquí porque sí, yo soy la que les envió ese libro a la casa de Mora para que ustedes dos vengan aquí. Porque necesito que ustedes dos ya estén aquí para que sepan qué les va a pasar. ¿Y cuál es la sorpresa? Sí, ¿cuál es la sorpresa? Pero, ¿por qué tanto enojo hacia nosotros? Sí, ¿qué hemos hecho esta vez? Todavía tienen el esto de preguntar cuál es mi enojo. Pues es que ustedes siempre andan haciendo cosas que no deben. Y yo ya estoy harta. Harta porque yo soy la bruja y tengo muchas pociones. Ustedes no sabrán, pero ayer me dieron una cantidad enorme de pociones para poder hacerlas mucho más fuertes. Y bueno... ¿Y quién se lo dio? ¿Quién tiene la cabeza hueca para dársela? Sí, ¿cierto? ¿Quién se lo dio, señorita bruja? Perdón, estoy mal de la garganta. ¿Quién se lo dio, señorita bruja? Eso no lo puedo decir ustedes porque no van a hacerme caso a eso. No me importa eso, ¿ok? Escúchenme. Voy a lanzar un conjuro. Y ese conjuro va a hacer que ustedes se conviertan en algo. Y yo sé que en este momento quieren irse para afuera de mi casa. Pero créanme que así si ustedes se vayan, el conjuro va a hacer efecto. Así que se los voy a poner por un tiempo. Y es por el hecho de que tienen que aprender a no hacer cosas que no deben. Así que esto les sirva de lección para que ustedes sean más compenetrados, sean más unidos. Y dejen de hacer cosas que no deben. Así que, como dicen... ¡Team Pintan! ¡Team Pintan! ¡Que mora y Espartor se unan y se vuelvan un tú! ¿Qué? 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 ¿Qué nos están leyendo? ¡No, no, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Espartor! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué? ¡Ay, la bruja! ¡Ay, mora! ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo se mueve solo? ¿Qué? ¿Por qué me estoy moviendo a la derecha? ¡Si quiero irme a la izquierda! ¡Mora! ¡Déjame ir a la derecha, Mora! ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando tú? ¡Mora! ¡Espartor! 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 ¡Estoy! ¡Estoy en mí de ti, Mora! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué nos acaba de pasar? ¡Espartor! ¡Es... No! ¡Es el conjuro, Mora! ¡No! ¡Eso es el conjuro, Mora! ¡Eso es el conjuro, Mora! A ver, Espartor Escucha ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué nos lanzaste con Juro? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hiciste, Espartor, para que la bruja te haga lanzar esto? Yo no hice nada Dios mío ¿Por qué somos mitad Espartor, mitad Mora? Nos ha fusionado Escúchame, Espartor, debemos llegar a nuestra casa para tratar de hacer algo, ¿ok? Pero hay que coordinarnos Mira, tú eres mi lado derecho y yo soy el lado izquierdo, ¿ok? Voy a dar un paso a la izquierda y tú un lado a la derecha, ¿ok? Pierde izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Te demoran mucho, izquierda Derecha, derecha Izquierda Ok, ok, ya seguimos así Estamos bien, estamos caminando bien, estamos caminando bien Eso, sígueme el ritmo, sígueme el ritmo Vamos Pero cuidado ¡Ay, Espartor! Ay, Dios, me tiraste Escúchame, con cuidado La mental Derecha Izquierda Derecha Vamos, con cuidado Espera, baja bonito, ahí está Bajamos bien, bajamos bien Ok Pasemos rápido antes que venga alguien ¡Espartor, pero Espartor! Pero Espartor, no te vayas sentando a la derecha ¡Espartor! ¡Espartor! Espérate, espérate Estoy intentando Nos quedamos sentados Espartor, escúchame Vamos a tratar de pararnos, ¿ok? Mira, yo me paro con la pierna izquierda Y tú te paras con la pierna derecha, ¿ok? Preparado Y hacemos un salto mortal Tres, dos, uno ¡Uno! Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Izquierda Derecha Cógete, cógete la valla Cógete la valla Me coge la valla Izquierda Derecha Bora, pero Escúchame ¿Qué, qué, qué? Pero no nos ha dado una razón la bruja Pues, ah, dijo que, dijo que algo supuestamente hicimos Así que algo debíamos haber hecho Pero mira esto, mira lo que nos está pasando Mira lo que, ay, no puede ser, no puede ser ¿Y ahora qué hacemos? Me dieron ganas de ir al baño ¡Ay, no! Escúchame, no, no vamos a ir al baño estando así Tenemos que esperar, ¿ok? Porque dijo que este efecto no iba a durar mucho Ay, ya no puedo agarrarme de aquí Escúchame, izquierda Derecha Dime, izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¡Ah! Derecha, ya llegamos, ya llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Estamos agarrados aquí Nada más movamos los tranquilos Ay, esta es tu culpa, Espartor ¿Algo hiciste? ¿Qué le hiciste a la bruja? Yo no le hice nada Estuve de vacaciones ¿Qué? No estuviste de vacaciones, mentirosos Seguro se hartó de que le rompas siempre las ventanas a su gesto, ¿verdad? Pero la ventana se está desamparada Ya, porque la tuve que reparar yo Tú no lo reparaste Ay, agarré esto Aquí me sostengo Ay, súbete y súbete y tal vez no podemos movilizar ¿Tú crees que apenas no podemos, o sea, apenas podemos movernos tú y yo juntos ¿Y crees que no vamos a poder subir aquí? Bueno, intenta, bueno No, estoy, Espartor, pero ¿por qué no? No lo cargues, suéltalo Espartor, ¿por qué lo cargaste? Yo quería subirme Ahí está, ahí está Ahí A ver, ok Ya está Listo, a ver Ya me siento más seguro Espartor, Espartor, escúchame, hacia la izquierda, ¿ok? Hacia la izquierda O sea, hacia la izquierda A ver Espartor, izquierda, izquierda ¡Espartor, que a la izquierda! ¡No! Ay, Dios, sal de aquí Ay, Dios Espartor Lo siento, era tu izquierda, no mi izquierda Ay, Espartor A ver, espérate Agarremos esto, ¿ok? Pero qué es cierto que tenemos Agarremos esto Yo la mano derecha y tú la mano izquierda, ¿ok? Digo, tú derecha y izquierda Dale, tres, dos, uno ¡Ay! Uno, ahí está Listo Ahora, soltémoslo, soltémoslo Tres, dos, uno ¡Ah! Uno, ah, Liz Oye, pero tenemos cuatro motos más aquí Es que no me importa ahorita la moto Espartor Tenemos muchos problemas Si vamos a estar ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Mira No podemos No podemos coordinarnos Mira ¿Cómo vamos a hacer para comer? Porque tú vas a querer comer algo Y yo voy a querer comer otra cosa A ver, izquierda De hecho Sí, ya sé Yo quiero sopa de rana No me quedo aquí contigo ¿Cómo vas a querer sopa de rana? No sé si es asqueroso Espartor Es que nos vemos rarísimos Mira, mitad tú, mitad yo Ay, Dios mío Te juro que le quiero ir al baño Espartor No vamos a ir al baño Hasta que este efecto se nos quite Chicos, por favor Tienen que dejar su like Y tienen que suscribirse Porque Porque, Dios mío ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora, Espartor Cuando querramos Ay, Espartor No te pares Quédate sentado Ay, Espartor ¿Qué vamos a hacer Cuando querramos ir al colegio? ¿Qué vamos a hacer Cuando querramos ir con alguien? No No me la conté Espartor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por favor, chicos Sálvenos de esto Sálvenos de esto Ustedes ¿Qué creen? Ustedes ¿Qué creen? Que haya Que haya hecho Espartor O haya hecho yo Que la bruja Esté así enojada Esté enojada con nosotros Díganos Por favor Por favor Espartor Levántate Ay, Dios mío No, pero sí Vamos al baño Vamos al baño No voy a ir al baño No, Espartor No, no me empujes Vamos al baño Espartor No, al baño No, no No, no Al baño No, no Al baño No, uy Ay, no Me voy a agarrar de aquí No, no Me voy a seguir al baño Al baño He dicho Al baño Chicos, por favor Ayúdenme Ayúdenme